Hoy en el marco de Canagua vamos a celebrar la Comisión Permanente del Agua, compuesta por los Consejos Insulares y los Cabildos, junto con la Dirección General del Gobierno, la Dirección General de Agua. Hoy es una fecha importante para nosotros porque en el punto del orden del día, hemos llevado un acuerdo que, insisto, tiene una gran relevancia porque es la propuesta que todos los Cabildos, todos los Consejos Insulares de Agua, junto con el Gobierno, vamos a elevar al Gobierno del Estado con todas las obras que vamos a declarar de interés general. Es una cuestión importante porque, como ustedes bien saben, las obras de interés general las declara el Gobierno de Canarias en base a la Ley de Agua, pero quien las tiene que ejecutar, quien las tiene que financiar, es el Estado con cargo a sus presupuestos generales. Por lo tanto, nosotros desde Canarias hemos hecho nuestros deberes, hemos llegado a un acuerdo con todos y cada uno de los Consejos Insulares, han hecho una propuesta, una propuesta de 127 obras por un importe de 1.400 millones de euros y que va a ser elevado, será asumido también por el Consejo de Gobierno de Canarias, y va a ser elevado al Estado para que ya tengan sobre la mesa las obras que nosotros pretendemos que sean declaradas de interés general. Obras importantes para Canarias, obras necesarias y que necesitan de esa financiación. Por lo tanto, ese acuerdo pensamos que es vital, pensamos que va a ser el marco para esa posible negociación de un convenio de obras hidráulicas con el Estado, pero insistimos, vamos a presentar oficialmente al Gobierno de la Nación nuestras necesidades en materia hidráulica para que se busque, a través de los presupuestos generales del Estado, tal y como dice la legislación vigente, la financiación para poderlo llevar a cabo. Ese es el acuerdo que se va a tomar y pensamos que tiene una gran relevancia porque el Gobierno de Canarias, como ustedes bien saben, ha hecho ya sus deberes en materia de planificación, excepto la Palma que se ha aprobado antes de final de año, el resto de los planes hidrológicos que no habían sido aprobados anteriormente están, se ha hecho una ficha financiera mucho más amplia, estamos hablando de que hablamos de 1.500 obras, casi 4.000 millones de euros, pero en este caso hemos entrado en aquellas obras que entendemos que el Estado tiene que financiarlas, son, insisto, 127 obras por 1.400 millones de euros. Esperemos que podamos entablar una negociación, podamos firmar ese convenio, pero por lo pronto nuestro trabajo desde Canarias con las corporaciones locales, con ese acuerdo, lo vamos a presentar, pues insisto, una vez lo asuma el Consejo de Gobierno. Bueno, nosotros, como bien hemos dicho, nos hemos dirigido a los organismos de Cuenca, que son los Consejos Insulares de Agua, ellos han elevado la propuesta de cada una de las sillas y eso es lo que nosotros hemos asumido, nuestros interlocutores son los Consejos Insulares de Agua. Entiendo que si el Consejo Insular de Agua ha asumido esa obra o esas obras o esa necesidad financiera que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas, pues será una obra de declaración de interés general. Eso por un lado. Si va a condicionar los presupuestos, obviamente nosotros vamos a presentar esas obras hidráulicas como parte del apoyo que podamos dar a un posible acuerdo sobre presupuesto. Hablamos de muchas materias, pero entre ellas siempre se habla del convenio de obras hidráulicas porque entendemos que es una de las grandes carencias de financiación que puede tener Canarias y que el Estado tiene la obligación legal de aportar. Normalmente si son obras de interés general son obras importantes, pero hablamos de desalación, hablamos de depuración, hablamos de cauces. Hay obras también dedicadas a lo que hemos vivido recientemente, a tener los cauces en condiciones para intentar evitar problemas. En fin, es una gama amplia en función de las necesidades que cada isla nos ha planteado. A partir de ahí lo presentaremos y se buscará la financiación. Nosotros las hemos puesto como prioridades, esas son nuestras prioridades, no las prioridades del gobierno, son las prioridades de los consejos insulares junto con el gobierno. O sea, todas las autoridades canarias han planteado esta propuesta de obra. A partir de ahí quien fija ya esa declaración de interés general y esa posible financiación es el Estado. Nosotros vamos a seguir batallando, peleando para que podamos obtenerla, pero es el Estado quien tiene que tomar la última decisión porque la financiación como obras de interés general les corresponde. Bueno, nosotros tomamos ese acuerdo, ese acuerdo estará sobre la mesa. A partir de ahí la pretensión es que el gobierno de Canarias asuma, su consejo de gobierno asuma esa propuesta y elevarla al ministerio que corresponde, en este caso al ministerio amítico. Efectivamente, a partir de ahí, de verdad que contamos ahora con una nueva ministra, habrá que entrar en contacto con el nuevo organigrama del ministerio e intentaremos que esto se canalice a través de esa agenda canaria, a través del convenio de obras hidráulicas, que nos permita buscar esa financiación. Esa ya es la parte más de negociación y más de tal, pero la parte formal donde nosotros le decimos al Estado, estas son las obras que hay que declarar de interés general, eso es lo que vamos a hacer hoy, eso es lo que se ha hecho hoy y eso es lo que se va a presentar por parte del consejo de gobierno. Bueno, en este plan que presentamos hoy hay algunas medidas que están dentro del plan que ha presentado el Ayuntamiento de Las Parmas, pero que ya están recogidas en el plan hidrológico en el tercer ciclo de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, aquellas que estuvieran dentro del tercer ciclo serán incorporadas a esta propuesta que hacemos hoy al consejero. Pero bueno, aquí estamos trabajando no solamente para el municipio de la ciudad de Las Parmas de Gran Canaria, sino que hacemos una propuesta general de la isla de Gran Canaria, por un importe de unos 400 millones de euros, donde abarcamos diferentes actuaciones en el conjunto de la isla de Gran Canaria. Por supuesto, están también aquellas del municipio de Las Parmas, pero que deben estar previamente en el plan hidrológico del tercer ciclo del convenio de Canarias. Bueno, hay muchas obras. Fundamentalmente son las ampliaciones de desalación. La planta Arucas Moya tiene un gran importe en estos momentos para la ampliación de la misma, que se convierta en una referencia en un agua desalada en la zona norte de la ciudad, pero que también atienda a los municipios de ese espacio. Pero fundamentalmente es regeneración, recuperar aguas que realmente vayan las mínimas al mar, hacer una recuperación máxima de agua, regeneración. El terciario Barranco Seco también llevará una importante inversión y mejora de las depuraciones en el resto de los municipios de la isla de Gran Canaria, que mejoren las calidades de agua y, por supuesto, reutilizar las mismas. Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que es realmente la normalización que existe para este tipo de convenios. El convenio no tiene que ser el gobierno de Canarias con el Estado. Por lo tanto, nosotros tendremos que aportar la relación de obras al gobierno de Canarias para que sean defendidas en ese convenio futuro con el Estado. Pero sí es verdad que además las obras tienen que estar dentro de los planes hidrológicos de cada una de las islas. Por lo tanto, nuestras obras, nuestras propuestas, no son imposiciones ni mucho menos, sino que ya vienen recogidas de lo que realmente han aportado los diferentes municipios de la isla para la mejora de las infraestructuras hidráulicas en la isla. Por lo tanto, no es ninguna imposición, sino un trabajo colaborativo en colaboración con el gobierno de Canarias y, por supuesto, apoyándolo al máximo para que se logre ese convenio con el Estado y que se mejoren las infraestructuras de la isla de Gran Canaria. Gracias.